Se firmó acuerdo paritario para titularizaciones en secundaria. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER, firmó el 3 de agosto un acuerdo paritario que marca un fuerte avance en el proceso de titularización de nivel secundario. La decisión de avanzar en un concurso de titularización de horas cátedra y cargos iniciales de educación secundaria se acordó en la Comisión de Condiciones Laborales, que reúne a representantes sindicales y gobierno. La reanudación y continuidad de la Comisión de Condiciones Laborales fue una demanda sostenida por ACMER. Entendemos que este es el ámbito de negociación para lograr avances y acuerdos en el marco de la crisis sanitaria y su impacto en la educación pública y nuestras condiciones de trabajo. El proceso de titularización alcanzará el conjunto de docentes que hayan ingresado hasta el 31 de diciembre de 2020, cumpliendo los requisitos establecidos en el acuerdo paritario homologado por el Ministerio de Trabajo. Al cerrar el proceso iniciado, se habrán titularizado más de 60.000 horas cátedra. Desde la conducción provincial de ACMER celebramos esta conquista, que en este tiempo de crisis e incertidumbre, permite llevar tranquilidad a las y los docentes que accederán a la estabilidad laboral, sustanciando un derecho fundamental de nuestra carrera docente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.